Na-nana-na-nana-nana-na-na-na, na-nana-na-na-na-na-na-na-na-na Na-nanana-nana-na-na-na-na-na Na-nanana-nana-na-na-na-na-na-na Toda la mano para arriba, muevélo Con todo el flow en el aire, muevélo Arequita el mundo vacila, muevélo Rompemo' la fiesta, ROMPEMO' LA FIESTA La fiesta, muébelo, somos la candela, muébelo, disculpe, señor oficial, muébelo, hoy vamos a rumbear. Esto es tan duro, esto no está easy, en la discoteca hay un apocalipse. El booty que tú tienes, baby, es un arma. Prueba este veneno que te traje, tengo pa' llenarte ese garaje. DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos al flow, no le bajes que este ritmo suena cómodo. Suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos, no le doy a la mano pa' arriba, muébelo, con todo el flow. Con toda la mano pa' arriba, muébelo, así la muébelo, no vamos a parar. Rompemos la fiesta, muébelo, somos la candela, síguelo. No me tranco, rebótate esas nalgas como si fuera un chiqui en blanco. Quédate con el club, meneando todo ese plástico tirado pa' atrás. Yo te guayo, empilo con tomate y estoy inquieta. Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta, más eléctrica. Rompemos la fiesta, muébelo, somos la candela, muébelo. Disculpe, señora oficial, muébelo, hoy vamos a rumbear. Definitivamente no te quiero ni ver. Definitivamente no te quiero ni ver. De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos. Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos. Definitivamente no te quiero ni ver. Definitivamente esto murió, bebé. Que tire, 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 que tire pa' delante, que tire pa' delante, que tire pa' delante con su movimiento. Si la ve, bailando en la pasión, si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami lo que quiere es fuego FUEGO MUEVELO Rompemos la fiesta MUEVELO Disculpe señor oficial MUEVELO MUEVELO PAPI Estamos activos aquí Seguirari Yankee Yo